ejército le podías hacer más daño en la otra, en la segunda. Ya. Si al final todo se reduce a costes. Lo que pasa es que ya no me esperaba tanques, como siempre están diciendo que... Últimamente los haces. Y los tengo vistos en Master también. Porque el Protos como no se los espera, a veces se le pilla desprevenido. Claro, si el Protos lo ve, le hace rayos del vacío y ya no sirven para nada. Así que... O Fénix. Pues mira, ahora estos son tanques andantes. Esta formación es antitanque, pero completamente. Ya ves. Los inmortales son los que están resistiendo, pero... Lo demás. No, estuvo bien eso. El tanque que tiene ahí Alex, lo tiene sin visión y Taka no puede atacarle. No. 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 ¿Ponierta? Mejoraste también las contras. Sí. Joder, cabrón. Es que la mitad de tus unidades no llegan a atacar. Están demasiado lejos. Y la mayoría de lo que tienes son marines. Es que como te puedes recuperar así. Es que no lo entiendo ni de lejos. En realidad aquí el problema fue por los marines. Es que tiene demasiado... Los marines a los inmortales se los revientan. Pero es que me da igual lo que sea. O sea, me da lo mismo. No, pero con dos tormentas le fundías eso. No, pero con dos tormentas le fundías. No, pero con dos tormentas le fundías. No, pero con dos tormentas le fundías. ¿Qué pasa esto? ¿El qué? Que se me acabe el gas y el mineral a la vez. Es acojonante, de verdad. Ahí va. ¿Qué dices? Ahora que te iba a atacar me cago en la leche. Pues me he salido. No, no, no te has salido. Bueno, ahí. No jugamos el hordado, señores. Por abajo, por arriba. Cuarenta minutos de partida. La hostia. Cuarenta minutos de partida. La hostia. Están esperándome, ¿no? Algo menos. Es que lo de los Terran Colaga no tiene nombre. Tres. Cuarenta minutos. Tres. 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 Aún con todo, yo creo que sigues teniendo ventaja. Yo creo que también. De hecho, creo que esta vez voy a apostar. Pues no sé por qué tengo yo ventaja, según tú. Porque me ha dejado descojonado, ¿no? Lo siguiente. Sí, pero tú también le hiciste daño de cojones en la economía, ¿eh? No sé por qué tengo yo ventaja. No sé por qué tengo yo ventaja. Ah, no me dio tiempo a apostar. Estuve pensando demasiado. Es que yo creo que sigues con ventaja. Con todo. Tú sigues sin animar, ¿eh? Por favor. Yo es que a ti te diría lo que te dijo Calamaro. ¿Pero qué quieres que haga, tío? No me da ahora mismo nada. Pero igual presionaste de más antes, en vez de... Pero si es que así no presionas, joder. Mira, tío. Es que te jodió mucho el ataque primero. El primer ataque que te hizo fue muy bestia. Le reventaste todo al final, pero te dejó sin una expa y sin ejército. ¿Cómo me las maravillaría yo? En este mapa hay una cosa que se puede usar muy bien. Aprovechando los montículos estes de matorrales o lo que sea esto, palmeras o no sé. Que hay por aquí en el camino de en medio. Se colocan allí unos cuantos saltos templarios por detrás. Y atacas una de las expas o algo así, ¿sabes? Sabiendo dónde están de antemano las unidades del Terran. Y cuando el Terran va hacia ti, los saltos templarios que están escondidos detrás de los matorrales empiezan a echar las tormentas por el camino. Y como pasan apelotonados por los caminitos eses, les cae a todos la tormenta. Ya. Y si no, pues a rezar por que les caiga. También. Es que es la hostia lo que está aguantando, Alex. A base de petar expas. Joder. Que los tanques ahí son inamovibles, macho. Y se ha cojoponante, tío. ¿Pero por qué pegas un VCO? ¿Qué te ha hecho el VCE? ¿Te he ejercitado? Existir. Es lo que me ha hecho. ¿Pero qué te ha hecho el VCE? Oye, tío. ¿De dónde coño estás sacando el mineral? ¿Y a ti quién te ha dicho que estás sacando el mineral? Sí, pues a mi dirás. Porque te pago uno. Luego te pego otro. Luego te pego el otro. Luego te pego el otro. Ya sé. Lo que ya sé es de dónde lo estás sacando a tú. Arde, arde, arde. No, no me jodas. Pues a tomar por el culo. Arde, preciosa. Hostia, cómo ha muerto él. Porque te estás rebelando. Ah, la polla. Buah, tío. ¿Qué te vas? ¿Y qué cojones te vas? ¿Qué te quedaba, tío? Nada. Estaba ahorrando para sacar otro nexo. Pero el combate se me ha dado como el culo. Que te quedó fatal. Porque tenía una combinación que te podía haber destrozado. Vale, vamos a ver.